¿Qué pasa chavales? Bueno, es tempradito aquí por la mañana, a las 5 de la mañana, ya estamos para currar. Y simplemente deciros que yo hace unas semanas protesté porque se iba a utilizar un elefante en la cabalgata de Reyes de Menina del Campo. Me parece una burrada que un animal que ha sido sometido durante muchísimos años a un trabajo, de repente se le ponga en un lugar que no conoce, en un lugar que no está habituado, con voces, con sonidos, con músicas, con movimientos que pueden llevar a una desgracia. No porque el elefante quiera hacer daño, simplemente porque el elefante puede hacer movimientos, como en este caso, en el cual, pues gracias a Dios no pasó nada, pero podía haber pasado. Y en ese caso, pues al final del día, el que va a perder más siempre es el animal. Vosotros mirad lo que estáis viendo, es un vídeo donde el elefante hace un quiebro, no hace una embestida, es un quiebro, y se lleva por delante un montón de gente. Dicen, curiosamente, que una de las personas es el alcalde. Pero, como digo siempre, si no hay demanda, no hay negocio. Si ese elefante ya está retirado, bueno, pues que esté retirado. Y si no está retirado, pues seguimos utilizando animales en espectáculos, y esto ya no es un espectáculo. Esto ya es una manera de demostrar el poder que tienen algunos políticos de decir, quiero esto y lo hago. Ahí tenéis el vídeo y lo estáis viendo. Lo que podía haber sido una desgracia, pues no ha sido nada. Pero esto es lo que pasa cuando no se piensa ni en los animales ni en las personas. A mí me pusieron a parir por decir que me parecía una burrada. Y seguramente que vaya a Medina y me digan que por qué me meto con Medina. No, no me he metido con Medina del campo. Me he metido con las sanciones de un alcalde o un grupo político que ha querido llevar a un elefante a una cabalgata de reyes. Y mirad lo que ha pasado. Yo creo que más claro no lo puedo decir. Y me he metido con las sanciones de un alcalde o 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 un alcalde. Y me he metido con las sanciones de un alcalde o un alcalde.